¡Suscríbete al canal! Vamos a dedicarnos un poco a la parte del baño, vamos a hacer el lavamanos, vamos a hacer por supuesto la taza de inodoro, etc, etc, pero de momento, repito, nos vamos a dedicar a las camas. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues como es de suponerse, vamos a agregar un cubo con Shift A y luego pues agregamos el cubo. Vamos a tomar de muestra nada más las camas que tengo acá, en los planos. Quiero aclarar, yo creo que ya lo dije en el video pasado o en algunos de los videos anteriores, este plano es de una segunda planta. Así que habrá cosas que no van a estar acá. Vamos definitivamente a modelar una casa de una sola planta, no vamos a buscar planos para la primera planta o la segunda, etc. Vamos a, les decía, no vamos a complicar demasiado la existencia. Y vamos a, bueno, vamos a duplicar la cara que tenemos ahí de la cama para hacer la cabecera de la cama, vamos a extruir sobre el eje X. Y ahora vamos a hacer GZ para, obviamente, pues hacer la parte de la cabecera, como les decía. Vamos a ir incrementando. Repito, no vamos a avanzar básicamente en las medidas que tenemos acá. No he querido yo como que fijarme demasiado en medidas exactas, sobre todo porque ya tenemos el plano y la idea es ir siguiendo el plano. Como ya se habrá imaginado, la parte de las patas las vamos a hacer a partir de un cilindro. Oiga, y de antemano, mis disculpas, si de repente escucha un golpe seco de audio, estas son fallas del micrófono. Ya estaba pidiéndome cambio. Así que, pues nada, de nuevo, Shift a Selenda y vamos a escalarlo pues hasta que llegue al tamaño que necesitamos que llegue para poder hacer las patas respectivas de nuestra cama. Si, vamos a borrar las caras de arriba y abajo simplemente por, de cierta forma puedo llamarle buena praxis. Porque, pues la parte de arriba y de abajo son N-Guns y pues en la medida de lo posible pues hay que trabajar con la menor cantidad de N-Guns posible. Aunque, hay que decir que siendo esta algo que definitivamente no vamos a animar, pues no hay mayor problema. De acuerdo, tampoco nos clavemos tanto en comerciales, pero repito, son cosas que uno tiene que aprender a ir practicando desde el principio. Ahí se da cuenta, Control, Shift, Click, Click izquierdo para seleccionar toda la parte de abajo, todo el borde de abajo, luego S para escalar y hacer que la pata pues termine como que en, digamos que en un cono, en un cono cortado, por supuesto, porque no va a terminar en punta, obviamente. Y, como también se habrá imaginado de aquí solamente vamos a ir, Shift, D y vamos a posicionar, vamos a mover sobre el eje Y, es decir, Shift, D, G, Y. Y ahora vamos a hacer un clic y L para seleccionar todos los adyacentes, Shift, D, G, X para poner las dos, digamos las cuatro de los cuatro extremos, ¿ya? Y me acordé de hacer el screen keys, ahí tienen las teclas que voy presionando, y ahora en medio. Y digamos, digamos que la parte más importante está ahí, digamos de la cama, ¿no? Obviamente ahora vamos a hacer un duplicado, vamos a ir simplemente rotando aquí sobre el eje Z para poder ubicar la cabecera de la cama del otro lado, porque es precisamente lo que nos piden, ¿no? Así que RZ 180, y ahí vamos. Como siempre, diciendo que esto es temas repetitivos, le recuerdo que la idea de esto es simplemente como que tener una base para luego, cuando lo necesitemos en nuestro cómic, utilizar este 3D en diferentes ángulos, con diferentes cámaras, para simplemente ir de cierta forma trazando o calcando. ¿Por qué a veces es más recomendable hacerlo con nuestros propios modelos y no, ¿qué le digo yo? Un calcado de una fotografía, porque a veces las fotografías tienen lo que se conoce como copyright, y pues que eso tampoco es recomendable, oiga, infligir de repente esta cuestión del copyright, ¿no? Bueno, con o sin sentido, pues es lo que hay, es lo que tiene, y es lo que tenemos que respetar, ¿de acuerdo? Así que, pues eso, le comento, y como siempre, pues ya está publicada la siguiente página de mi cómic, La Rebelión, esto lo puede usted ir a leer completamente gratis a tapas.io, para, pues nada, para que se vaya enterando de la historia, ojalá y le atrape. ¿Que de qué va más o menos? Pues nada, una guerra entre dioses antiguos y dioses del... el dios que está de moda, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Espero no faltar al respeto, ¿no? Pero, pues eso, eso. Es factible, vamos, vamos, totalmente factible. Igual, si le intriga, lléguese, repito, es completamente gratis. Y, como siempre, pues, oiga, gracias a mis benefactores, lléguese, júntese con nosotros, comunidad bonita. Aquí abajo le dejo el link hacia mi dirección de Patreon, por si quiere convertirse en uno de mis benefactores. Entonces, puede empezar con un dólar hasta diez, dependiendo de lo que quieras. Si es de un dólar, pues, mi eterno agradecimiento. Si es de cinco, las imágenes en alta definición, incluyendo, por supuesto, estas que usted tiene acá, aunque, pues, en alta definición no va a haber mucha diferencia, pero, pues, ahí van a estar. Y, si usted es del tier de diez, pues, además de las imágenes de alta resolución, por supuesto, los archivos fuente, en este caso, .blend, y .kra, porque el cómic está hecho en crita. Todo software libre, por supuesto. Así que, pues, nada, ahí le dejo el link hacia mi Patreon, a Mende, por supuesto, a todas las redes sociales, por si quiere seguirme en alguna. O en todas. Vea, otra cosa, aquí he modelado las tres camas, estamos modelando las tres camas, pero posiblemente nos deshagamos de más de alguna, ¿no? Porque, repito, este es el modelo de una sola planta, cuando tendría que haber sido, pues, una casa de una planta. Porque este, este Blueprint, que se le conoce así, pues, es para una casa de dos plantas. Así que, esta es solo la planta donde están los cuartos, que muy probablemente sea la segunda. De acuerdo, solo tenga eso en mente, ¿sí? Bien, vea, le repito, ahí van las teclitas que uno va presionando, incluyendo las teclas de mouse. Si le llaman la atención, el programa se llama Screen Keys. Sé que es para Linux, ignoro por completo si está para el mundo Windows o Mac. Pero, pues, que ahí está, ahí está. Ahí está, estamos modelando las almohadas. Con las almohadas no nos vamos a, bueno, vamos, igual que con la gama, nos vamos a complicar mucho la vida. Vamos a hacer, con Control-R vamos a añadir un Edge Loop ahí, para darle una especie de... de... como de... parte gordita en el centro, como todas las almohadas, vamos. Y vamos a ir, voy a agregar otro Edge Loop ahí, y voy a hacer hacia abajo y hacia arriba. Precisamente porque la mayoría de las almohadas tienen esa... de esa forma, ¿no?, que tiene cierto... cierta de... ciertas depresiones a los extremos, pues, para que nuestra cabeza se apoye de la mejor manera. ¿Sí? Ahí está. Con la tecla O, con la letra O, activamos la edición proporcional para que, pues, podamos hacerlo en ambos lados. Le repito, este, pues, ha sido un... un video cortito, no lo quiero aburrir más. Como siempre, quiero agradecer infinitamente su atención y su paciencia. Le comento, ya me operaron de la mandíbula, así que, muy probablemente me oiga mejor. Aunque si usted me oye igual, pues, qué bueno, porque no se dio cuenta de que estaba hablando como que medio entre dientes en los videos anteriores. La operación fue un éxito, así que, pues, espero poder comer sólidos muy pronto. Y, pues, nada, de nuevo, infinitas gracias. Recuerde, dele... suscribir, dele click a la campanita para que YouTube le avise cuando suba los videos. Comparta esto, por favor, que el conocimiento sea cada vez más universal, que es, creo que el ideal de todo lo que hacemos este tipo de videos, ¿no? Aquí duplico con Shift Air, no, no, pues, ahí están las teclitas que voy presionando. Recuerde, el cómic La Rebelión, The Rebellion, si usted lo quiere leer en inglés, está en inglés y en español, ahí en tapas.io. Los links aquí abajito, junto con mis redes sociales, igual que mi link hacia Patreon y hacia un par de libros de mi autoría. Una vez más, gracias, una vez más. Espero que esto les sea de ayuda. Y, como siempre, larga vida al software libre. Gracias. 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 Gracias.